hoy en meganoticias el dirigente del pan en san luis río colorado señala que a dos años de los gobiernos de morena a nivel nacional y local no se han logrado los cambios que prometieron a dos años del gobierno de amlo la violencia en el país no ha disminuido la secretaría de seguridad y protección ciudadana invita hombres y mujeres a integrarse a las filas de la corporación federal como elementos activos todo esto más en meganoticias en punto de las 8 de la noche